Soy Carlos Cepeda Morales, soy candidato a la presidencia municipal de CITACOR por el Partido Acción Nacional. Bueno, soy una persona que soy empresario desde hace muchos años, que tengo varias participaciones en distintas empresas, soy una persona decidida, un ejecutivo de toda mi vida y con la disposición de volver a participar a la presidencia municipal para que las cosas cambien y sean mejor. Mis estudios fueron la mayoría aquí en CITACOR, en la escuela 18 de marzo, la primaria, secundaria en la Nicolás Romero, salí a México, al Tecnológico de México con vocacional y llegué nada más hasta segundo de profesional de la carrera de Contabilidad Pública. A mí no es que haya sido alguna idea, sino que la necesidad de trabajar desde muy chico, me empezó a formar, trabajé en muchos, muchos oficios y posteriormente me hice empresario. A mí era el presidente de la República, Felipe Calderón, por la valentía que tiene y la decisión que tuvo de enfrentar, de declarar la guerra a todo el crimen organizado. Anteriormente nunca milité, porque en otros años, antes de haber sido la primera vez candidato a la presidencia municipal por Acción Nacional, pues no había otros partidos, simplemente todo el mundo era periodista, creo. Y en el año de 1994 yo me hice miembro activo de Acción Nacional. Bueno, yo no me debo a ningún grupo político, sí. Esta condición en mi persona es por el cariño que le tengo yo a Zitacor y a su ciudadano, a su gente. Bueno, yo no tengo aliados, yo tengo amigos que me motivaron, me impulsaron para volver a ser candidato a la presidencia municipal de Acción Nacional. Y cuando yo vine recibiendo las condiciones que estamos viviendo, pues ahí determiné que volvía yo a participar en esta contienda. No, yo no hay muchas personas que influyan en mis decisiones. Como les digo, esto es un equipo que nos organizamos, decidimos participar, porque las cosas se han venido en una condición muy grande. Y que queremos nosotros que las cosas cambien, que sean mejores, nos las merecemos todos. Bueno, en principio el equipo, las personas que trabajan conmigo y cuando las sesiones son más grandes, el equipo que lo conformamos, es mi hermano mayor, mi hermano Enrique, es una de las personas que sí influyen en mi decisión. Bueno, son personas que los conozco desde hace muchos años, pero este proyecto apenas tiene sobre seis meses que lo iniciamos y determinamos si da la candidatura a la presidencia municipal nuevamente. Bueno, hay que ordenar con lógica. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que determinan que la gente, yo tenga aceptación de la ciudadanía. Es la trayectoria de las personas de toda una vida. El trabajo realizado, el comportamiento en tantos años y que además, en este momento, la aceptación que tengo yo es por el trabajo realizado en la administración 95 y 98. Hemos sido, he sido el único que ha dejado recursos en la presidencia y este es un dato histórico, este es un hecho histórico. Y también es histórico que yo tenga un finiquito emitido por el Congreso del Estado y es el único que existe en la historia de los ayuntamientos en el municipio de Sitacuano. Yo pienso que sí, sí, lo he sido, se necesita porque además la experiencia que tengo es la que me da esta razón de que soy coherente con lo que digo con lo que hago. Bueno, los sitacuares saben más de mí que yo de ellos en ese aspecto. Yo le he dado a cada quien lo que le corresponde y dar buenos resultados al pueblo de Sitacuano. Y he cumplido y cumplí todo lo que ofrecí yo en campaña y en el trabajo realizado. ¿Por qué los sitacuarenses y yo ya estamos hartos de los políticos de promesas y no de hechos y de acciones? Así que ellos saben perfectamente, los demás partidos se manejan en una forma de engaño y de mentira. Y así ya basta, ya basta de todo este tipo de políticos. Además sucede una cosa, ellos gastan recursos en una forma indiscriminada que son ofensivos a la sociedad, a la pobreza que existe en Sitacuano. ¡Suscríbete al canal!